Un emotivo momento se vivió en la cocina de El Gran Chef Famosos, La Revancha. En el especial navideño del dialeti gastronómico, Eo Foller y Mayra Goni, las recordadas protagonistas de la telenovela Ben Baila, Quinceañera, se reconciliaron después de varios años distanciadas. Este sábado, 23 de diciembre, El Gran Chef Famosos, La Revancha, decidió hacer un intercambio de regalos con todos los participantes de la quinta temporada. Cuando tocó el turno de Mayra Goni, la también cantante no pudo evitar entrar en llanto al describir a su amiga secreta. —Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar. —Siempre lloro, es Navidad y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez. —Ale, esto es para ti, amiga, expresó Mayra, entre lágrimas. Ale Foller se acercó rápidamente a Goni y la envolvió en un fuerte abrazo. —Te quiero mucho, le dijo en el oído. Luego, procedió a abrir su regalo navideño, una muñeca inspirada en ella. Detrás de cámaras, la rumoreada pareja de Renato Rossini Jr. agradeció a El Gran Chef Famosos por acercarla a Mayra Goni. —¡Qué bonito, de verdad! —Más allá de todo lo que significa, El Gran Chef Famosos, es un formato tan especial, creo que logra cosas que uno no ve venir, no ve posible. Tener la oportunidad de reconectar con una persona que ha sido tan importante para mí, como lo es Mayra, que ha sido como una hermana en mi vida, es uno de los regalos más bonitos que me ha dado este año, mencionó Foller. ¿Por qué se distanciaron Neo Foller y Mayra Goni? Ale Foller, Mayra Goni y Flavia Laos fueron grandes amigas durante las grabaciones, Ben, Baila, Quinceañera. Sin embargo, todo cambió en los últimos episodios de la telenovela, cuando la espareja de Francesco Balbi dejó de aparecer en las fotos y videos de Mayra y Flavia, quienes seguían mostrándose bastante unidas. Pronto, se empezó a especular que la verdadera causa de su distanciamiento se debió a Pablo Heredia, actor argentino que fue pareja de El Foller y que, luego que se hiciera pública su separación, empezó a ser vinculado sentimentalmente con Flavia Laos. Ante los rumores de un posible enemistad, El Foller confirmó a los medios que ya no era cercana a Mayra Goni ni a Flavia Laos. Yo las consideraba parte de mi familia, como mis hermanas. Actualmente, no tenemos contacto, pero las respeto y me parecen súper talentosas, dijo en declaraciones a Diario Correo. ¿Un triángulo amoroso? En medio de los rumores de un supuesto romance entre Pablo y Flavia, Mayra Goni señaló que se alejó de El Foller porque no compartía muchas escenas con ella, Ben, Baila, Quinceañera, no por su cercana amistad con el actor argentino. No pasa nada. Como no grabamos mucho con ella, a la Sandra Foller, y grabamos más con Pablo, como que estamos de parte de él. No sé qué pueda pensar. La saludo, normal. Más me cruzo con Pablo, lo tengo que soportar a ese hombre que es como una amiga para mí, aseguró Mayra Goni, evitando confirmar si Pablo Heredia tenía una relación con Flavia. Desde entonces, las actrices se mantuvieron alejadas, aunque Flavia Laos y Mayra Goni se reencontraban de vez en cuando cuando salían de viaje. Para marzo de 2023, El Foller confirmó al programa Amor y Fuego que se distanció de la rubia cantante porque pasó un tema fuerte entre ellas que le generó mucho dolor. Tú no puedes controlar qué hace o qué no hace el resto, pero sí puedes controlar qué haces tú con eso, cómo lo gestionas, cómo lo abordas y a quienes quieres tener en tu vida y a quienes no, puntualizó.